Del 12 al 14 de abril se cumplirá en Barranca Bermeja el primer Open de Tecondo Nacional con la presencia de clubes del Cesar, Venezuela, Bolívar, Santander, entre otros. Bueno, de verdad invitar a toda la comunidad para que nos acompañe. Las instalaciones del Club Infantas y el Coliseo Luis F. Castellanos están abiertas para que el 12 al 14 de abril, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues nos acompañen. Es el primer Open que se va a realizar oficial en Barranca Bermeja el año 2013. Nos sirve como tope de fogueo para nuestros deportistas. El Open Nacional de Tecondo contará con la presencia del técnico de la Selección Colombia, Álvaro Vidal y Óscar Muñoz, medallista de bronce en los pasados Juegos Olímpicos Londres 2012. Va a traer toda su experiencia, compartir también la medalla que él trajo. La idea es que dé consejos para los niños y los muchachos de que estos sueños de un evento tan importante como son los Juegos Olímpicos se pueden lograr. El evento nace tras el objetivo de seguir masificando y buscando un mejor nivel de los deportistas de la ciudad. Esto es lo que incentiva más a nuestros deportistas a continuar mejorando los logros que se pronostican y sobre todo el tener las pecheras electrónicas, la tecnología que se requiere para este tipo de eventos. El primer Open de Tecondo se llevará a cabo en el Club Infantasy en el Coliseo Luis F. Castellano. Por la ciudad participarán los clubes y escuelas de formación.